Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto en colo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravión, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto es mío, es de lágrimas negras, es de lágrimas negras, como mi vida. Si tú me quieres dejar y yo no quiero vivir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, siembra una flor y se va, otro llega a la cultivar, ¿de quién de los dos será? Si tú me quieres dejar y yo no quiero vivir, contigo me voy flamenco, aunque me cueste morir. Y aunque tú naciste, nacieron tres cosas bellas, nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas. Si tú me quieres dejar y yo no quiero vivir, contigo me voy flamenco, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar y yo no quiero vivir, contigo me voy flamenco, aunque me cueste morir.